Limpia, libre de enfermedades. La sequía ha sido una problemática que afecta a las familias más vulnerables en la zona rural del municipio de Somoto durante el periodo de verano. Nosotros hemos tenido problemas con el abastecimiento del suministro en cada uno de los hogares, porque primeramente hemos sido afectados por la sequía. Segundo, pues, que el equipamiento, la tubería, la red de distribución hemos tenido dificultades. Uniles era una de las comunidades que presentaba serios problemas con el abastecimiento de agua potable para las más de 300 familias que ahí habitan. Porque hemos pasado situaciones bien difíciles y gracias a la cooperación alemana, a todas las instituciones del país, también la alcaldía principalmente que nos ha apoyado, se ha hecho posible que se haya mejorado nuestro sistema. Sin embargo, en esta comunidad se está desarrollando un proyecto que consiste en el mejoramiento del sistema para el suministro del vital líquido. Venimos desarrollando un programa de atención a todo lo que es la cuenca de Río Coco. Esta vez, pues, tuvimos la visita de la Unión Europea con la cooperación Suiza, que están trabajando en el proyecto Proatas ALAC. Han hecho cambios significativos porque se cambió el equipo de bombeo, se instalaron nuevos aparatos en la salta, permite llegar con mayor presión el agua y obviamente tener un servicio mejor en cada uno de los hogares. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.